Pero nos vamos con una de mis secciones favoritas, Música Maestro, porque vamos con el Diccionario Fighter. Como ustedes saben, acá tenemos diferentes términos que son técnicos del juego, obviamente, de hoy, que es Tekken. Así que les vamos a preguntar tanto a Elisa como a Bacon, a ver si saben o no. A los dos, así que no puedo ya. Yo tengo miedo, nuevamente tengo miedo, porque me ha tocado juegos que no manejo mucho, pero siento que estoy preparado. Vamos a ver qué pasa. Vamos con el primero, que es para Bacon. ¿Por qué yo? Bacon. La primera palabra es Juggle. Uy, ya. Esa sí me la sé, ¿por qué? Porque el Juggle es lo que define básicamente todo lo que es Tekken y lo que también es Mortal Kombat. Así que, ¿qué es Juggle? Juggle viene entonces del verbo en inglés de hacer malabares. Tenemos que el Juggler es la persona malabarista y el Juggle es la opción de no caerse, de algo o un objeto que no se cae. Y lo mismo pasa entonces en los juegos de pelea. Cuando uno conecta un Bound en Tekken, es decir, un golpe que hace saltar al oponente, uno empieza con la situación de Juggle, que es cuando el personaje va volando en el aire, va así inconsciente y tu personaje sigue efectuando golpes en el aire, no lo dejas caer. Eso pasa mucho en Mortal Kombat y también, por cierto, en toda la saga Legacy de lo que es Tekken. ¿Estás de acuerdo conmigo, Elisa? ¿Está bien o no? Sí, sí, está bien, está bien. Efectivamente, es la base del Tekken en el Juggle. Muy bien, entonces, aprobado, muy bien. Sí, pero estoy sola profesora ahora. Ah, yo estoy evaluando. Ya, vamos con la segunda palabra que es para Elisa, por supuesto. Me salvé. Uy, oquiceme. Uy, ¿vieron? ¿La que llegué? Oquiceme, con Z, oquiceme. Bueno, lo puedo entender, lo puedo entender. ¿Por qué? Porque es un concepto que nace desde lo que es la saga Street Fighter. ¿Qué? Ah, es el oquiceme, ya. Sí. Bueno, el oquiceme, también conocido de manera informal como oki, es una palabra del japonés que viene de la secuencia de atacar a un oponente cuando se va parando. Recordemos que en los juegos de pelea siempre vemos lo que es un knockdown, que es un knockdown, básicamente cuando un golpe o una combinación bota a un personaje. En el momento que este personaje se empieza a parar, no se le puede atacar. Si bien se le puede atacar en el momento que ya está parado, ahí es cuando entra la acción del oquiceme, que es una acción que entra, puede ser un miti, puede ser una situación complicada de cubrir, un mix-up, etc. Eso es lo que se conoce como oquiceme. ¿Estás de acuerdo, Luisa? Sí, sí. Lo conocía como oki, efectivamente. Lo oki, de hecho, en Tekken hay un gran problema con los oki porque te puedes levantar de muchas formas. Puedes levantarte atacando con una patada abajo, una barrida, saltando, con especiales. Entonces hay que elegir muy bien al oki con el que vas a levantarte. Ahora cuando te vayas a castearte, las das de sabia y dices, bueno, no es oquiceme. 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 Claro, una cosa importante de lo que dice Elisa es que está muy bien dicho. ¿Por qué? Porque en los juegos 3D, en los juegos 3D, la secuencia de despertar, del wake-up, puede ser de muchas formas. Puede ser con un rol para atrás, puede ser con sidestep, con sidewalk, puede cambiarse de lado. Entonces hacer un oki siempre es fundamental ahí para poder, obviamente, castigar a tu oponente en segunda ocasión. Aquí vamos de nuevo con Ellie. A Ellie, esta sí que sí. Parry. Parry. Ah, parry. Bueno, el parry es un movimiento que tienen varios personajes. Es el que contrarresta el golpe que le está dando. De hecho, en Tekken 7 es muy famoso el low parry porque es un movimiento que es delegado. Todos los personajes lo tienen. Que se hace con la diagonal hacia abajo. En el cual, si tu personaje te está atacando con un golpe bajo, un golpe low, al hacer este movimiento y ese comando, lo parryas. O sea, lo tiras hacia el lado. Lo contrarrestas. Sí. Es muy famoso también por el Evo Moment 37, o sea, los parrys de Río, ahí que hizo Daigo. Sí, eso mismo he de decir. ¿Por qué? Porque el parry, sí, efectivamente estás en lo correcto, Lady Ixel. El parry es básicamente bloquear un, ¿cómo se llama?, movimiento del oponente, pero no es como el bloqueo. El bloqueo es, uno recibe un daño de chip, que es como pequeñito, pero el parry es completamente ahí cero. Entonces uno lo para de lleno y uno puede atacar. Es conocido por el Evo Moment 37, tal cual decía Elisa, en donde Justin Wong se enfrenta con Daigo Mejara en las semifinales del torneo de Third Strike. Y le parrya todo el super de Chubli con Ken, así que fue una jugada maravillosa que se conoce como el momento histórico de los fighting games. Y además se aplica en otros juegos también, como por ejemplo los MOBA, que hay parry, donde tú le tiras la habilidad, se la contrarresta y además lo estuneas. ¿En serio? Así que ahí estás, sí. Aprendí a los otros juegos. Todos aprendimos algo. Y vamos a jugar la última palabra, Bacon. Está bien fácil, ¿ah? Counter, que igual se aplica en muchos juegos. El counter hit es parte esencial de los fighting games. Yo siento que si los counters no serían lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que es un counter básicamente? Es cuando uno castiga un golpe del oponente y sale un motion, un technical que dice counter. Es decir, que por ejemplo, si yo estoy efectuando un golpe y yo voy y contrarresto ese golpe justo en el momento que están con sus activos, va a salir una versión de counter. ¿Qué es lo que hace ese counter? Te da propiedades adicionales a tu golpe. Es decir, puede generar un juggle, puede generar más daño o puede generar un knockdown. Por ejemplo, en Street Fighter V se conoce el crash counter, que es una moción que salen como electricidad y luces y te deja al personaje inconsciente cuando se maneja un counter. También es muy importante en Tekken 7 y en toda la saga de Tekken, ¿verdad, Lady Dixiel? Sí, es muy importante en Tekken 7 ya que todos los movimientos counter te dejan en juggle o te dejan en knockdown. O sea, los dejan botadas al personaje o te permite elevarlo y con eso poder meter algún combo y meter mucho, mucho daño. Así que son muy ocupados los movimientos que son posibles counter. Oye, eso es lo más importante de todo y de que te genera una propiedad adicional. Es decir, no es solamente daño, sino que también en Tekken 7 te genera un knockdown o un juggle. Oiga, Eli, otra pregunta, porque yo cuando leí counter pensé que era un counter pick de personaje. ¿También se aplica eso o no? También se puede aplicar la idea de counter pick de personaje, aunque particularmente en Tekken 7 no se aplica tanto. No hay tanto counter pick. Sí, ahí está muy interesante lo que dice también Lady Dixiel, porque Tekken es un juego que tu personaje lo puede dar todo. Tiene un montón de movimientos, entonces el counter pick se ve más quizás en lo que es el Mortal Kombat y lo que es el Street Fighter. En los juegos 3D, tales como Soul Calibur o Tekken 7, los personajes pueden... O sea, no hay excusa acá. Claro, no hay excusa, pueden pelear contra todos. Sí, el clásico, ah, perdí, es que era mi counter. Acá no se ve, entonces ahí se acabó el diccionario fighting. Muy bien, ambos aprobaron completamente.